Música 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 Tenemos un programa un poquito diferente Tenemos un invitado especial Tenemos el señor Tony de Andrade Música 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 Juárez. Así es, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por... Qué grande estás. Ya, mira, ya va a cumplir 10 meses. Yo estaba de ese tamaño a los 22. Me emociona de buenos días, Juárez. ¿Cómo estás? Me emociona. Súper encantadísimo caón de estar aquí. ¿Qué dices? Caón. Es que lo dices muy rápido, entiendo otra cosa. No, no, no. El caón viene siendo como el que bien, ¿verdad? Sí, el que bien o pues en plural caón es como según sea el caso. Encantadísimo de la vida de estar aquí contigo, mi querido hermano. Y pues un saludo para toda la gente que te sigue a través de tu canal de YouTube, güey. Felicidades, cabrón. ¡Qué bien!